Mi nombre es Carla Ortega y, bueno, en mi opinión, el gobierno está haciendo buenas obras, obras bastante grandes que van a impactar el futuro, pero no me gusta mucho la figura del presidente. Creo que tiene que ser un poco más serio. La forma en que sale hablando en el medio no está bien. Me parece que un presidente se debe comportar de esa manera porque cuando las personas extranjeras miran al país lo primero que ven es el presidente y él es quien nos representa en el extranjero. Así que pienso que el presidente debería de ser un poco más serio, también en la forma en que se viste cuando sale en la televisión, pero ya, eso es todo.